Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Jena Tus Bolsillos Estamos otra vez de enhorabuena Una página que más que nos ha pagado Una prueba más de que tenemos plataformas que son fiables Y que nos recompensan con nuestro trabajo Y en esta ocasión FreeNem nos ha pagado La prueba la tenemos aquí abajo Es un ingreso, una transferencia de la página a Binance Que tiene incluida el NEM o el SEM Como se reconoce a la moneda Y la cantidad que tenemos aquí es 1,06 SEM Recibidos en Binance en pocas horas Después de haber solicitado el retiro Tan solo necesitamos una dirección de SEM Que Binance nos la proporciona Y con esa dirección podemos solicitar el retiro de aquí Deciros que no sé si creo exactamente tiene un texto O una segunda dirección o comentario Creo que se le llama Y ahora os voy a explicar como hacerlo correctamente para cobrar de esta página Primero que es FreeNem Es una página FAUCET donde ganamos esta moneda Al puro estilo FreeBitcoin Tenemos un rol Tiramos un reclamo Y dependiendo de la cantidad nos van a dar O sea dependiendo del número que salga el resultado Nos van a dar una cantidad u otra Casi siempre la primera opción Pero no hay que descartar que nos aparezca un premio de los de abajo ¿Cómo hacemos? Damos aquí al botón de rodar Algunas veces hay CAPTCHA y otras veces no En esta ocasión vamos a tener suerte Y son cada 60 minutos Nos ha atacado 3.250 en el primer rango Y nos han dado esta cantidad ¿Ventajas que tiene esta página? Tenemos FreeRolls ¿Qué son los FreeRolls? Pues son reclamos gratuitos Y sin tener que esperar En este caso 59 minutos ¿Cómo se consigue? De dos formas Una aquí en el Twitter Damos aquí al Twitter Bueno esto es El Twitter es aquí arriba Perdón Aquí perdón ¿Qué hacemos? Nos lleva a su Twitter Aquí cuando aparezca FreeRoll promo code Simplemente fijaros en que lo hayan publicado durante las 24 horas Y lo que tenemos que hacer es copiar este código Cogemos Le damos botón derecho copiar ¿Veis que quedan 58 minutos? Pues yo le doy aquí Botón derecho pegar Le damos a ir Nos ha cogido el código Y volvemos aquí Y magia, magia, magia Que tenemos Otra vez un reclamo gratuito Damos aquí otra vez a rodar Nos sale 9.000 Hemos estado ahí Un poquito más cerca Pero seguimos estando en el primero Nos dan esta cantidad Y esto es una vez cada 24 horas Luego O este código ya no lo vamos a poder utilizar Luego como hemos accedido aquí en el botón de Rollo gratis Que son Rolls gratis Porque la página está traducida Le damos aquí Y tenemos enlaces de acortador ¿Qué tenemos que hacer? Pinchar en uno de ellos Estos también son Cada link de estos es cada 24 horas Y tiene la misma función Es decir Nosotros aquí tenemos un acortador Resolvemos un captcha Que es un solve media Las ventanas emergentes o popups Son Hay que aguantarlas Pero simplemente las cerramos Es el único inconveniente Aquí escribimos Le damos al botón de aquí de continuar Otra ventana emergente que cerramos Y simplemente esperamos unos segundos Aquí arriba Van a aparecer un contador Que va a ir hacia atrás Unos 15 segundos Y tan solo Lo que tenemos que hacer es Que el momento que llegue a cero Le damos a continuar Y automáticamente vamos a tener El contador reseteado A cero Y tenemos otro reclamo gratis Es decir En menos de 60 minutos En este Tenemos 6 más 1 7 reclamos extra Que podemos hacer Y eso Se nota Le damos aquí a Otra vez a sem gratis Y Tenemos reseteado otra vez Le damos otra vez a rodar Y mágicamente Tenemos otro Reclamo Gratuito Y sin tiempo De espera Que es muy gratificante No tiene que esperar 60 minutos Para hacer un reclamo Pues hemos hecho 3 reclamos En un momento En esta página Además Ganamos dinero Con El Programa de referencia Es decir Invitando a gente Y nos van a dar el 50% De lo que generen Cada uno de nuestros Referidos En sus reclamos En sus reclamos Como cobrar Nos vamos aquí a Retirar El botón de aquí A la izquierda Y añadimos la dirección La dirección NEM O dirección de perfil Tiene que ser El segundo Código O texto Que nos va a dar Binance En este caso Y es muy necesario La cantidad Podemos retirar todo Si tuviésemos uno Porque el mínimo De cobro Es un NEM Y nos restan 0,1 Pues aquí En la dirección Escribimos el texto O sea Aquí va la dirección De NEM Y aquí va El mensaje Que es el mensaje Un segundo código Que ciertas monedas Por motivos de seguridad Nos requieren A la hora de cobrar Si no lo añadimos Ese dinero No lo vamos a recibir ¿Cómo lo hacemos? De esta forma Una vez que estamos En Binance Nos vamos aquí En saldos Escribimos aquí NEM Le damos a Depositar Porque nosotros queremos Que nos depositen Ese retiro Aquí Le damos aquí A depósitos Y Aquí hay un botón Que nos dice Si entendemos Pues eso Las condiciones Para poder cobrar Con Con NEM Le damos así Le damos a continuar Si no tenemos El código creado O la dirección De monedero Le damos al botón De crear Y deciros Que Aquí tenemos La dirección Esto lo copiaríamos Lo copiamos Y lo pegamos En este de aquí No Este no Perdón Esto no Botón derecho Copiar Así se ha copiado Así se ha copiado Aquí Y en el segundo En el del mensaje Al surname Nos requiere Este número Cada uno Nos aparecerá Uno diferente El que nos aparezca Aquí Lo copiamos Lo damos aquí A pegar Y le damos a Retirar Con esto Escrito bien Si bien Siempre fijaros Como comienza Y como acaba La dirección Y el código Ya que Con cualquier Número O letra Que sea diferente Es un dinero Que no vamos a recibir Con lo cual Estar seguro De que habéis escrito La información Gratis Perdón Habéis escrito La información Correctamente Damos al botón De retirar Y ya retiramos De esta página Así que De así De esta forma Podemos cobrar De FreeNen Muy sencilla En la página Tenemos FreeRolls Gratis Y que Es muy fácil De trabajar Y que Recomiendo Bastante Ya que Un NEM Un SEM Se consigue Con relativa Facilidad Así que nada Espero que os haya servido Y ayudado Y que hayáis Conocido Una plataforma En la cual Poder ganar Criptomonedas Gratis Y nos vamos viendo En siguientes vídeos Aquí en Llena tus bolsillos Pasaros por mi blog En Llena tus bolsillos .com Para estar informados Nuevos pagos Como este Nuevas páginas Y nuevos tutoriales Y nos vamos viendo En siguientes vídeos Adiós Adiós